Cuando a lo mejor el hombre nos ha dejado decirte que va a tener una gran relación, te inventan 200.000 flores y al final salen una relación como esta, ¿no? ¡Vamos a ver! ¡Solid! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! ¡Qué filo, tío! ¡Qué filo! ¡Qué filo! ¡Solid! ¡Eso, te lo veas! ¡Ah! ¡No lo veas! ¡No lo veas! ¡Ah! ¡No lo veas! ¡Ah! ¡No lo veas! ¡Ah! ¡No lo veas! Yo doy el cariño en su piel de tu salvación en mi mente, en tu olor, en tu olor. Todos los cambios de tu centro, en tu noche fría, solo sabía más de tu olor. Yo doy el cariño en su piel de tu salvación en mi mente, en tu olor, 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 en tu olor. Yo doy el cariño en su piel de tu salvación en mi mente, en tu olor, en tu olor, en tu olor. Yo doy el cariño en mi mente, en tu olor, en tu olor, en tu olor, en tu olor, en tu olor. Yo doy el cariño en mi mente, en tu olor. Yo doy el cariño en mi mente, en tu olor. Yo doy el cariño en mi mente, en tu olor. Yo doy el cariño en mi mente, en tu olor. Yo doy el cariño en mi mente, en tu olor. Yo doy el cariño en mi mente, en tu olor. Yo doy el cariño en mi mente, en tu olor. Yo doy el cariño en mi mente, en tu olor. ¡Gracias! ¡Gracias!